El fantástico Mario B.I. Este es la cita pa. Alecal con la production. Estos son los brothers. El sonar de dos copas tubos, Susurros suaves al oído. Dos cuartos sudando en la alfombra, Y olor a sexto sentido. Y unas miradas que nos invitan, Que nos incitan a hacerlo. Prohibido. Yo contigo, tú conmigo. Tú y yo besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Que como quieras salvajes, Voliéndose con coraje, Aprovechando su nota y su viaje. Se salen de lo real, pues no saben, Si lo que viven algún día se acabe. Prefieren, prefieren dejarlo todo en secreto, Aunque mueren por hacer lo concreto, Lo callan para no herir a terceros, Nuestro pecado es un huevo. Somos tú y yo besándonos, Somos tú y yo besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, Pero besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Y tú y yo en la alcoba, quitándonos la ropa, Subiéndose la copa, escoba, viento en copa, Si las paredes hablaran, Los muchos que dijeran, si nos vieran, Nos juzgarían y nos entendieran. Y tú y yo en la alcoba, Quitándonos la ropa, Subiéndose la copa, escoba, viento en copa, Si las paredes hablaran, Los muchos que dijeran, si nos vieran, Este pecado a ciegas perdonar. Tú y yo besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, envolviéndonos, En sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. El fantástico Mario VI. De la cita. Fe y el que pone la presión, papi. Estos son los brothers. A los calidosos, pa los mamosos, papi. Al escargo de la truación. Ya tú sabes, la que más lápices tiene, En el lapicero. Más lápices que un recurso, fly, papi. Dos de los mejores compositores de este género.